Hallaremos el conjunto solución de esta inequación. Primero, como observamos acá, hay una fracción. Y para que no haya fracciones, tenemos que multiplicar a todo por ese número que está en la parte de abajo, o sea, por el número 2. A todo. Empezamos multiplicando aquí. Sería 2, que solamente multiplica el de arriba, que sería por 3. 2 por 3, 6. Y entre 2, 3. Y acompaña el x. Entonces sería solamente 3x. Menos, ahora, 2 por 3, 6. Ya se multiplicó con este 3, ahora baja el símbolo. Ahora 2 por 2, 4. A todo tenemos que multiplicar. Ahora baja el menos, 2 por x, 2x. Bajamos el menor igual. Ahora a este lado los que tengan x, y a este lado los que no tengan x. 3x. Ya está en ese lado, así que baja igualito. Tal como está. Otro que tenga x, por acá. Menos 2x. Y como se va a trasladar, va a cambiar de signo. Ya no va a ser menos 2x, ahora va a ser más 2x a este lado. Listo, ahora, a este lado los que no tengan x. A este lado el 4, ya está en ese lado. Otro que no tenga el menos 6. Pero como se va a trasladar hasta este otro lado, y acá era menos, ahora va a ser más 6. Ya está. Acá bajamos el símbolo, 3 más 2, 5. Y acompaña el x. 4 más 6, 10. Ya está. Este número 5 es positivo y está multiplicando al x, ¿verdad? Entonces se va a trasladar para el otro lado dividiendo. O sea, se va a trasladar a la parte de abajo. 10 entre 5, 2. x es menor o igual que 2. Ya quedó solito el x. Y de acá ya puede salir el conjunto solución. Siempre que sea x menor o igual o x menor, primero se coloca el menos infinito y ahora se coloca ese mismo 2. Ya está. Los infinitos siempre tienen el símbolo abierto. Siempre. Ahora, en el número 2, ¿qué irá? ¿Abierto o cerrado? Como vemos acá, es menor o igual. Hay un igual aquí debajo, entonces cerrado. Y cerrado es un corchete mirando para adentro. ¿Qué tal si en vez de menor o igual era menor nada más? Entonces hubiera sido abierto. Y hubiéramos escrito así. Pero ese no fue el caso. Era menor o igual. Corchete. Este sería el conjunto solución. Pero también podemos graficarlo. Acá está la recta numérica. Buscamos el número 2 y x menor o igual. Siempre los menores o los menores o iguales para este lado. Acá colocamos una bolita. Y como dice menor o igual, tenemos que pintar el relleno. Si solamente sería menor sin ese igual, no pintaríamos el relleno. ¿Ok? Listo, ya tenemos entonces el gráfico. Este es el conjunto solución y este es el gráfico. No se olviden, si esto hubiera sido x menor a 2, entonces esta bolita estuviera solamente así. Sin pintar el relleno. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.